Tengo que decir que lo que llega mejor garantamiento no son para el primer millón. Ahí están los recursos ya por el parque, ya están los primeros desembolsos que se hizo de 6 millones para el cementerio municipal, que en ese dinero es una parte al ingeniero que está trabajando en el cementerio municipal. Bueno, que cada uno lo oiga, lo escuche bien. Cuenta de inversión es un 40% de TAI. Aquele equipo de transportación, 224.500 pesos. Comisión bancaria, 24.709.54. Combustibles y lubricantes, 3.900.119 pesos. Llantas y neumáticos, 420.930 pesos. Productos eléctricos, 11.692 pesos. Aporta a instituciones sin pide de lucro, 677.612 pesos. Y cuando yo digo que bueno, que siempre está la rama, que está donde puede toda la información, cuando hay algo, no hay que no, para que ustedes, que es granito en cada cosa que deciden. Equipo educacional, 31.700 pesos. Reparación de equipo de transporte, 2.342.888. Equipo de computadora, 20.000 pesos. Equipo de comunicación y señalamiento, 2.200. Equipo de muebles y oficinas, 2.700. Herramientas y dispuestos mayores, 224.054.50. Vía de comunicación, 1.880.292.50. Obras y plantaciones agrícolas, 158.000 pesos. Obras urbanísticas, 4.063.224.33. Edificaciones, 727.745. Otras conclusiones y mejoras, 2.454.257.24. Estudio de preinversión, 93.000 pesos. Diminución a cuenta por pagar, que fue lo que se llevó al asunto del cementerio y del parque, entrando en el año, 4.368.070 pesos. Total de gasto, 22.451.036.10. Balance al cierre, en van, 2.005.811.612. En van, 5.811.612. Hay gente que dice, que por qué el dinero se le da en el banco, estamos viendo las obras, hay dinero en el banco, porque todo el que está en la institución, todo aquel que está en la empresa, si va abajo, va con un problema, vamos arriba para ese problema. Lo que debemos es lo que cogemos mes por mes. No, no está interesado por eso. Porque no es posible, con los cursos que llegan, que usted diga, estoy hasta la nariz y no puedo cumplir. Hacemos lo que tenemos que hacer con lo que llega, no con lo que no llega, porque a veces queremos hacer lo que está más allá. Nunca hago lo que está más allá. Llegue lo que usted puede hacer. Igual que en su casa, no haga lo que quiere. Sí, no lo que puede hacer. Si hace lo que quiere, se te hará grande. Cuenta de personal, 25%. Talleres de gasto, detalles de gasto, perdón. 5.512.350.000. Sueldo, 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 personal, insámenes y detenciones. En cuanto a lo que quieran, el trámite de detenciones se gasta en el año con 596.665 pesos. Suplencia, 38.729. Compensación por hora extra, 129.933 pesos. Prima de transporte, 48.000 pesos. Honorario profesional, sueldo, 85.000. Dieta para funcionarios y empleados, empleadores, 571.908.10. Gato de representación, 160.500 pesos. Regalía pascual, 444.912 pesos. Contribución al seguro de salud. Contribución al seguro de salud. Nosotros lo hacemos para que los empleados tengan la seguridad y su salud. En eso se gastan 406.777.93 pesos. Contribución al seguro de pensiones, también 405.154 pesos. Comisión de gastos o mandalos, 7.090.79 pesos. Amortización de préstamos, 112.041.93 pesos. Total de gastos, 8.523.246.54 pesos. Total de ingresos, 8.063.212.4 pesos. Balance del CEDE, reembarco, 369.965.50 pesos. Servicios municipales, diversos, el 31%. Sueldo de personal nominal, 4.754.089.55 pesos. Regalía pascual, 4.754.00.